...migrantes que se refugian en iglesias, ha desatado la ira de la comunidad. Ahora una demanda exige explicaciones. Rogelio Morata le explica. Ha pasado los últimos cuatro años en una iglesia santuario, que ha sido su refugio y al mismo tiempo su prisión. Allí, su hijo pasó de la niñez a la adolescencia. Sí, es difícil porque no puedo tener una vida normal, no puedo dependerme de mí misma, no puedo salir afuera. Siempre tengo que dependerme de otra persona. Hilda Ramírez es una de las siete mujeres que demandaron al gobierno de Donald Trump para que haga públicas las razones para imponerles multas estratosféricas entre los 300 mil y los 500 mil dólares. Recibieron las multas y después, tan rápido que se las dieron, las revocaron. Pero han recibido cartas amenazándolas que pueden poner de nuevo las multas y es más, las han amenazado a tener que presentarse con ICE o inmigración si no pueden recibir más multas o penas criminales. Bajo la Ley de Libertad de Información, los demandantes solo buscan transparencia. Específicamente, saber por qué estas multas sin precedentes fueron impuestas el verano pasado a inmigrantes que desde su refugio se han convertido en activistas del Movimiento Santuario. Nos pone esos tipos de multas que son demasiadas y saben que no tenemos dinero. Los activistas que acompañan esta demanda aseguran que ICE aplicó, retiró y amenazó con volver a imponer estas multas estratosféricas con una muy mala intención. Ellos saben que tienen miedo, el riesgo de que vayan a ser deportados o que la policía los pare en la calle y que se tengan que ir. Pero Hilda permanecerá en Santuario el tiempo que sea necesario en espera de que su caso finalmente sea aprobado. Mi hijo me da fuerza para seguir adelante, para luchar. Rogelio Moratagle.